Hoy vino lo simple, lo más perfecto, lo que nadie dio Hoy vino el destello, vino el reflejo rojo a remol Pequeños detalles que son de la calle, de un tiempo perdido que nadie lo sabe Hoy vino la vida a celebrar por el amor, hoy vino tu risa, un gran abrazo me dejó Hoy vino el jardín, mi guitarra y mi canción, hoy vino la brisa con noticias del amor Es la vida, quien respira, mirando el horizonte hacia el mar Es la vida, trae espinas, trae espigas generosas para el pan Hay que cantar en la mañana, pleno sol por el amor Hay que soñar con la esperanza, por la vida es la razón Hoy vino el silencio, escucha el latido de tu corazón Hoy abre las puertas, abre ventanas, canta tu canción Hoy me trajo el viento, tantos sueños que llamé Tu palabra me faltaba, cuánto tiempo que esperé Hoy vino la vida a celebrar por el amor, hoy vino tu risa, un gran abrazo me dejó Hoy vino el jardín, mi guitarra y mi canción Hoy vino el jardín, mi canción, hoy vino la brisa con noticias del amor Es la vida, quien respira, mirando el horizonte hacia el mar Es la vida, trae espinas, trae espigas generosas para el pan Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar en la mañana, pleno sol por el amor Hay que soñar con la esperanza, por la vida es la razón Es la vida, quien respira, mirando el horizonte hacia el mar Es la vida, trae espinas, trae espigas generosas para el pan Hay que cantar, hay que cantar en la mañana, pleno sol por el amor Hay que soñar con la esperanza, por la vida es la razón Música 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 Música